Ah mira, primero que nada voy a regalar una cosa para vos seis Toma, a ver, vos seis, toma, pega un Pegue pa'lá, pegue, toma, pega un ¿Qué? ¿No? Toma, pega un A ver, ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿De qué color es el sudo? ¿No? Porque el mío es vermelho ¿Y el sudo? Toma, mira, voy a dar otra oportunidad a él, ¿está? Otra oportunidad a él, vea Como vos seis no quiso pegar, pega vos seis Toma, pega, toma, pega vos seis ¿Pegó? ¿De qué color es el de vos seis? Mira, porque el mío, el mío es vermelho No pasa nada, espera, espera Eh, vos seis, pega un, toma ¿Qué? ¿No pegó? A ver, vos seis, pega un Tú, pega un ¿No? ¿De qué color no tenéis ni un color? Porque el mío, el mío es amarelo Espera, espera, algo está ahí haciendo ruido, ¿no? A ver, vos seis, pega un ¿A poco pega? ¿Pero eso? Mas, si vos seis no pega, ¿pego yo? ¿No? ¿Pero? ¿Pero yo? Está bien, está bien